saludo mi gente le quiero mostrar cómo podemos trasplantar un árbol de guanábana de dos metros y los fertilizantes necesarios para que ésta pueda expandir su sistema radicular y crecer mucho más rápido entonces aquí tenemos nuestro bolito lo primero es que debemos de limpiar el área donde vamos a comenzar a picar pero aquí no hay un solo árbol sino que al 2 entonces dependiendo el tamaño entonces nosotros determinamos la distancia para comenzar a picar aquí vamos a picar a unos 45 50 pulgadas pero primero vamos a cortar la rama de este otro árbolito esto no son chupones sino que este es otro árbol ya que aquí se sembraron dos semillas y nacieron las dos entonces no van a prosperar dos plantas juntas no van a prosperar ya que las raíces sean entrelazados y si decidimos sacarla las dos pues no va a ser algo exitoso entonces ahora vamos a proceder a picar con mucho cuidado este procedimiento debe de hacerse en la luna cuarto creciente porque en la cuarto creciente en esta fase lunar el flujo de la savia comienza a ascender y se concentra en los tallos y ramas y usted sabe que estamos trabajando con el tronco entonces este es el periodo ideal para poder trasplantar y no maltratar nuestros arbolitos tanto pues ahí vamos mi gente el arbolito de guanábana es una fruta o es un frutal de clima tropical es necesario sembrar sembrarlo al aire libre y ahí donde le den mucho sol y en esta área donde está pues hay bastante árboles alrededor y no va a prosperar como nosotros queremos por eso lo vamos a trasplantar y ya que es un arbolito bueno pues fue un amigo que me regaló esta semilla de un árbol que él tenía bastante dulce y por eso decidimos cuidarlo y llevarlo a otro lugar donde pueda prosperar le agregamos agua para así ablandar el terreno y ahora procedemos a hablar pues hay al amo como ustedes pueden ver una raíz que se quebró pero esta raíz no es de este sino que es del otro arbolito que estaba al lado entonces pueden ver que tiene su raíz pivotante que una de las cosas principales que la raíz pivotante esté en muy buenas condiciones la raíz pivotante la raíz gruesa la principal la que crece hacia abajo y ayuda a que el arbolito vaya creciendo más rápido muchas personas quieren tener árboles grandes frondosos pero para usted tener un árbol grande que le crezca rápido que le dé buenos frutos obligatoriamente debe tener un buen sistema radicular de eso depende tener un árbol de calidad entonces siempre es importante cuando vamos a trasplantar un árbol que el hoyo esté hecho este hoyo estaba hecho nosotros lo estamos ampliando y que la tierra esté bastante suelta aquí yo tengo materia orgánica bobinasa con paja de caña y un poco de tierra negra y aquí yo tengo arena arena de río porque yo voy a utilizar la bobinasa la bobinasa nos aporta materia orgánica y la materia orgánica es valiosa en el suelo y es necesaria para poder sustentar el crecimiento y desarrollo de cualquier planta o vegetal entonces la materia orgánica retiene humedad, retiene nutrientes entonces por eso es bastante importante utilizarla ahí le vamos agregando eso le eso la cantidad que vamos agregando eso depende del tamaño entonces también vamos a agregarle un poco vamos a mezclar vamos a mezclar bien lo que es la materia orgánica con la arena y vamos a agregarle un poco de tierra negra encima entonces le vamos agregando un poco de tierra negra para que las raíces no no y no vayan directamente con la materia orgánica sino que le agregamos un poco de tierra para proteger las raíces desde algunos gases que pueda emitir esta materia y pueda causarle daño a las raíces entonces le vamos agregando la tierra negra encima la misma tierra de aquí de la finca ahí le vamos poniendo entonces mi gente le decía que la materia orgánica es muy importante en el suelo necesaria para poder sustentar el crecimiento y desarrollo de cualquier planto vegetal esta retiene nutrientes retiene humedad entonces ayuda a a procesar la temperatura el agua y determinado organismo entonces luego ahí vamos agregando más materia orgánica encima esta va a ser encima aquí y este arbolito la tierra que tiene bastante suelta pues va a poder expandir su sistema radicular muchísimo más más rápido entonces agregamos un poco ahí agregamos en los alrededores y ahora vamos a proceder a agregarle un poco del exiviado de lombriz el exiviado de lombriz tiene nitrógeno fósforo, potasio, magnesio y calcio este se aplica un litro por cada 20 litros de agua aquí yo tengo aproximadamente 1,8 o 9 litros le agregué un poquito menos de de un litro de medio litro perdón entonces le agregué un aproximado de 3 cucharadas de melaza la melaza también tiene potasio, calcio, hierro, magnesio y cobre tanto la melaza como el exiviado ayudan a fertilizar el suelo ayudan a que los minerales del suelo estén disponibles para que las plantas lo puedan absorber la melaza nos protege las raíces de algunos hongos e insectos entonces le agregamos aquí en el tronco también las plantas necesitan azúcar la melaza tiene una baja cantidad de azúcar pues éstas necesitan azúcar también la alimentan y ahí le vamos agregando la debemos de inundar bien como una planta recién sembrada entonces ahora necesitamos desestresar esta planta y le quitamos esta rama que tiene aquí esta rama ¿por qué le quitamos esta rama? porque la planta tiene la responsabilidad de alimentar toda esta rama entonces si le quitamos varias de ella ella va a tener menos responsabilidad y va a comenzar a expandir su sistema radicular más rápido y a crecer más rápido entonces también le quitamos aquí arriba la punta porque usted sabe que la planta transporta la savia entonces se le hace un poquito más complicado ella poder alimentar toda esta rama y ahí nosotros le estamos ayudando a que se concentre en el tallo principal pues todos los minerales y esos nutrientes que tiene el suelo entonces ahí las herramientas que podamos tienen que estar bien limpias desinfectadas para no causarle daño entonces luego de haber podado es necesario como le dije en la cuarto creciente pues la savia está en los tallos en la rama es importante cicatrizar para no perder savia y por lo tanto lo estamos haciendo con ceniza y agua la ceniza tanto la ceniza como la canela o la sábila estos tres son cicatrizantes por excelencia en este caso yo voy a utilizar la ceniza solamente mezclamos un poco de agua la ceniza no va a evitar también que se propaguen algunos hongos por eso yo preferí utilizarla la ceniza y la y la canela son excelentes en este caso porque ambas evitan la propagación de hongos entonces le vamos agregando ahí donde hicimos los cortes como pueden ver y ahí nuestra plantita la cuidamos de esta manera esa va a comenzar a crecer rapidísimo y vamos a tener fruto muy pronto con este arbolito de guanábana pues muchísimas gracias y bendiciones para todos ustedes mi gente